Les presentamos las noticias del fin de semana. Capturan a dos personas cuando desmantelaban moto robada. La Policía Nacional Civil reporta la captura de Joseph Alexander Sarseño Chávez de 25 años y Kimberly Lisbeth Ramírez Barrera de 23 en un terreno baldío del cacerío Valle del Paraíso, Párramos, Chimaltenango, donde desmantelaban una motocicleta modelo 2016 la cual había sido hurtada horas antes en el cantón La Democracia, zona 4 del referido municipio. Según investigaciones, los detenidos se dedican al robo y hurto de motos en ese sector por lo que fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente. Dos personas pierden la vida en ataques armados y tres resultan heridas. Los bomberos voluntarios informaron que un hombre murió por varios impactos de proyectil de arma de fuego. También se trasladó a otra persona hacia el Hospital General San Juan de Dios porque sufrió una herida en uno de los brazos. El incidente ocurrió frente al lote 60 de la colonia Llano de Santa María 2, San Pedro, Ayampú. Aparte, se registró un ataque armado en el que un hombre y un adolescente sufrieron heridas de bala y ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios. En el lugar falleció el adolescente de 13 años. El ataque ocurrió en la 14 avenida y 15 calles de la zona 6 de la capital, en la colonia El Quintanal. Semáforo epidemiológico. 98 municipios están en alerta roja. El Ministerio de Salud actualizó el semáforo epidemiológico de COVID-19 que regirá para los próximos 14 días. De acuerdo con el reporte, hay 98 municipios en rojo, 220 en naranja, 22 en amarillo y ninguno en verde. El sistema de alertas sanitarias es un instrumento que permite medir cada 15 días la incidencia de la enfermedad y define el nivel de riesgo por localidad clasificado en colores rojo, anaranjado, amarillo y verde. Vacunas donadas por España. Guatemala suma 1.6 millones. El gobierno de España donó un lote de 302.400 de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a Guatemala y suma el total de 1.6 millones de antivirales obsequiados al país centroamericano durante la pandemia. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.